Música Debe haber mucha antigüedad acá Mira ¿De quién era esto? De un hombre En realidad esto de De mis abuelos Vivía un tío Yo hace un mes En estos cajoncitos siempre encontramos Cosas raras De este hombre que ya nos Ha dejado su herencia Vamos a ver si compramos algo Pices antiguos Qué manera ver cosas Tenía algunas herramientas también Sí, hay Acá hay un engranaje De la distribución Algunas baterías viejas Yo miro, ¿no? Porque por ahí Por ahí encontramos algo Tendría que haber venido Cuando estaba todo tapado No Ahora pudimos caminar Y me imagino No, 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 no te imaginas No, no, no te imaginas Y una cantidad de fratachos No, 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 no te imaginas ¿Y hay algunas herramientas viejas acá o no? No Sí, hay de todo Sí, hay de todo A veces es de Chilera Siento de Chilera Chilera 150 También de Chilera No No Las de Locafuel Ahí esaерь Ah Qué Uy, ahí va. Mira las arañas. Yo por ahí, yo tengo... Yo vendo algunos repuestos. Y de última, yo vengo y hago un lote. Y veo todo lo que hay de moto. Tendría que decirle a mi sobrino que se separe todo. ¿Él es el que está limpiando? Sí. Que es el tema que no se da cuenta. No, no, sí, de algunas cosas sí. Ah, sí. Sí, sí, sí. Porque eso pone esto, hay unos farolitos. Me hace un lote y me dio un precio. Claro. Porque por ahí pone todo. Hay cosas como estas, ya las pueden vender como chatarra. No, son universal, se pueden poner en cualquier moto. Claro. Tipo... 1977. Claro, pero no tiene repadramiento. Claro, los papeles nuevos. Tienen las llaves, mira, puestos. Sí. Sí, sí, sí. Esas llaves de rastrojero. Sí. Sí, sí, sí. Ah, ya puestos. Ahí no llegan. Y uno de los coleccionistas siempre huecando el tema, busca lo original. Ustedes saben del tema. Es como una tontana, ¿no? Esa lo deben haber usado para las... Las ondas. Las latas. Yo voy pispeando a ver si encuentro algo. No, acá me voy a dejar mucha plata. No, no, yo no tengo que venir estas cosas. Tienen... Ah, ¿tienen la patente? Ah, la patente. Ah, la patente. La patente viva. Si te gustan las revistas pornográficas. No. Tengo un kilo de revistas pornográficas. Tengo que vender. Tengo que buscar un coleccionista. ¿Revista de moto o de auto? No. Tenía todas las revistas pornográficas. Bueno, ¿cada cual le gusta lo que es? Dice mi sobrino que vivió la vida bien vivida, ¿no? Es que hay revistas. Y a lo mejor juntaba para vender o... No, juntaba porque sabía que era acumulado. Me compraba y... Sí, sí. Acá hay otra visa. ¿Ves como hablaba con el estudio? Sí. La mesita de aquella época. Los ensinadores de mesa tengo. Lo que pasa es que estas están sin... Hay que esperar el retornamiento. Supuestamente lo van a abrir. Mirá el gorrito. Mirá. Qué lindo. Cómo usaba el espinado. Qué lindo. ¿Y esto cuánto vale esto? No, esto... Esto vale. Esto vale. El gato. El gato. Este lo vi esta mañana esta... También, bastantes. No, lo que pasa es que son todos serruchos, algún martillo, algún cortafierro. Sí. Eso es lo que... Un 504. 504. 504 y 52. 72. De los más nuevos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Uy! ¡Uy! ¡La cantidad de revistas que hay acá! ¡Ja ja ja! ¡No! 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 ¡No la siento! ¡No la siento! ¡Mirá pa! ¡A lo mejor es él para que la complete la moto! ¡No hay luz acá! qué manera de hacer cosas en estas casas científicas y estas revistas las habrá comprado para así antes era más costumbre si llegas a encontrar revistas de motos o autos si viste que venían y esas separadas bueno después de burgar tanto en esa casa nos trajimos al final la chile acá la tenemos ya toda lavadita la verdad que fue un buen tesoro hallado semi lavado un tesoro escondido y acá ya que estamos en el taller de don Luis les quiero mostrar la belleza que está armando la chile era 500 que va quedando espectacular que le fabricó ya toda la horquilla reparó el cuadro completo que estaba carneado y bueno acá está inventando armando todo lo que es la masa aparte de suspensión espectacular y el motor se llevó a ser entero reparado bueno y le cuento que la semana que viene vamos a preparar nuevamente las máquinas para ir a la estación crucella a un encuentro de motos y autos estática y acá don Luis dice con que va a ir si con la BCA la chile tenés para elegir no hay problema es para que vaya con la chile está bien vámonos si está un poco más cerca así que vámonos tengo que la bala chile